bueno mi gente linda del canal yo soy willy pues aquí estábamos nuevamente este pues vamos a visitar un nuevo caso que nos contaron verdad que pues el muchacho está lastimado de su rodilla dijo la mamá y entonces tiene dos niñas están pasando mucha necesidad porque pues él a veces tiene trabajo a veces no y pues tienen dos niños y bueno la verdad es que la situación es bien es difícil verdad teniendo hijos uno y no tener trabajo es bien duro entonces lo vamos a ir a visitar a ver a ver qué tal qué tal están verdad sí qué opina usted señor marisol y pues yo opino de su veredicto de su opinión le damos el espacio para que usted opine señor hola hola mi gente linda del canal yo soy willy yo me les bendiga a cada uno pero en dios se encuentren muy bien pues aquí venimos llegando así es que le pongan una camisa al niño poderoso y no estoy de los perritos no me gusta porque mire que fresca y yo para adentro y se para el pero yo estaba saludando discúlpeme discúlpeme hola este venimos a ver a un nuevo caso son jóvenes verdad no vayan a criticar pero nos dijo la mamá que él no no puede trabajar o sea no puede trabajar en algo así pesado pues porque tiene mal a la rodilla dicen que se le salió el líquido que consiguió un trabajo y agarra en bicicleta pues aquí la gente que casi siempre se moviliza en bicicleta y como que el esfuerzo de andar en bicicleta como que le lastimó aunque fue que se cayó y se le salió el líquido entonces él no se ha tratado esa enfermedad por acá tengo que salir o por aquí por ahí entonces por la misma situación que él está pasando pues no puede trabajar verdad entonces es bien difícil la verdad es que es bien difícil hay casos bien difíciles pero lo único que nos queda pues es pedirle a dios que dios tenga misericordia porque porque no se puede hacer otra cosa verdad así es y vamos a bueno no es una gran cosa la que hacemos tal vez para muchos pero les vamos a traer comida para unos cuantos días cosas que ellas tienen que trabajar a veces hasta una semana para ganarse lo que nosotros traemos de comida verdad porque lo más que ganan son 50 que chales diarios y imagínense regalarles una semana de bien comestible eso es una gran cosa verdad es una gran bendición de dios con que muchos no lo ven así pero ellos lo ven que es un gran regalo así es mi gente linda del canal yo soy willy la verdad es que llevar ayuda de parte de ustedes es una gran bendición para nosotras más en estos tiempos en estos tiempos que estamos viviendo que la vida es muy dura pues la necesidad es que pasa uno y entre unos casos hay otros más difíciles y pero esta vida nos tocó y que se puede hacer verdad señora de los huevos mire pero se le van a caer bien no suelte tampoco es que no que no se van a soltar segura y cómo vamos a pasar ahí no dejando lo que va a ser va a ser el fin ahí sí hay que comer diría qué tal esto qué tal esta yo no me entré ay mire cuántas cosas tienen ahí mire qué chido qué chido mire mire qué chido jajaja 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 y que tal esta jajaja muy amable jajaja jajaja y como le ha ido a cuártanaz ¿Fuimos donde su suegro nos contó de usted? Sí, ahí estamos batallando. Nos contó que su esposo está malo. Sí, es que él no puede desempeñar los trabajos porque como tiene mal una rodilla, él desempeña trabajo, trabajo que sea fácil. Es raro el día que se haya aquí. Le cuesta mucho, ¿verdad? Le cuesta. Ya. Y no está en tratamiento. Bien, en eso, ¿me entiendo? Sí, son tratamientos. Ah, bueno. Sí, porque imagínese que si no se trata, eso es peligroso, ¿verdad? Porque uno toma, porque puede menear la rodilla por el líquido. Pero a no tener líquido se le reseca esa... A él le dieron que el líquido se le dio. Salido. ¿Salido? Ajá. Gran poder. Ella es uno de sus dos hijos. Mira. Hola, vos. ¿Cómo se llaman los niños? Ellos se llaman Brian. Ana. Ana Lee. Ana Lee. Ana Lee, viene llegando a Ana, mire. Casi es mi nombre, que yo me llamo Ana. Ana Lee. Ana Lee. Leí en un... Ahí en una pequeña revista que decía que todo lo que es lindo, bello en esta vida y cosas así, hermoso, lleva una A en el primer nombre. Dije yo, gran poder. Dije yo, gran poder. Dije yo, qué belleza. Dije yo. Oigan. O sea, es lo más lindo del mundo. No, si Dios, Dios nos hizo bello. Lo que pasa es que nosotras nos hemos descuidado. ¿Verdad que sí? Ah, sí. ¿Cómo se siente usted? No sé, cuéntenos. ¿Qué? Hasta aquí muy feliz. Si está feliz. Porque Dios nos ha dado tan nuevo porque... Así es. Y seguimos luchando por la vida. Sí. Y más cuando uno tiene niño, ¿verdad? Sí. Uno lucha porque... pues para sacar adelante a sus hijos, ¿verdad? Sí. Así es. Por ellos es que lucha uno. Por ellos. ¿Y cómo le hacen? Cuando su esposo no consigue trabajo o así, que pueda desempeñar. Ah, pues. Porque como él tiene una su máquina y... A veces le viene gente y a veces no. ¿Y qué hace con la máquina? Cortar pelo. Y con eso nos vamos ayudando a cortar. Usted puede cortar. Ajá. ¿Y cuánto cobra por cortes? 10. 10 quetzales. Ay, Dios mío. Para ayudarnos tan siquiera. Para comidita. Para el frijolito, ¿verdad? Y la tortilla. Que es lo más importante de lo que nosotros como estuvimos aquí en Guatemala. Ajá. Porque tal vez de un 100, uno no consume frijol. Ajá. ¿Qué? Mira el periquito. Me asustó. Ajá. Qué bonito. Dios mío. Hola. No habla. Bien. Bien habla. Turran. ¿Cómo se llama? Pancho. Pancho. Ah, igual que el mío. Hola, Panchito. Se me ahogó. Panchito. Panchito. Hola, Panchito. Ay, qué bonito. El mío era así, pero se cayó una pila. En serio. Se ahogó. Trán poder. En serio, mamita. Qué triste situación de Pancho, pero ya está en otra mejor vida. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Cuántos años tenés? Seis años va a cumplir el sábado. Ah, este sábado va a cumplir seis. Hola, mire. Chica, me metas al pastel, oíste. En los tamales. ¿Vas a hacer tamales? Mi cumpleaños, sí. ¿Cuánto es mi cumpleaños? El sábado. El sábado. Y vas a comer pastel. Sí. Ay, muchachita. Seis añitos. Ay, Dios. Sí. Mi hija. Ya mis hijas. Yo estoy pensando y las miro y digo yo, qué rápido están creciendo. Ya van a cumplir años. ¿Va? Estamos en qué? Finalizando octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Tres meses va. Principios de febrero. Ya miro a la Daniela con siete añitos como si nada. Usted. ¿Qué han sido? Serios. A veces uno piensa que, ay, quisiera que los hijos crecieran, ¿verdad? Porque yo a mí igual me he pasado con Carlitos. Ay, Dios. Yo era bien enfermo, mire, de los bronquios, de indefensión de estómago. Solo así pasaba. Cada mes en el hospital. No han podido. Y a mí eso me desesperaba. Yo estoy acabando tres. Ah, sí. Ahorita ya son 15 años. Sus 15 primaveras. 15 añitos ya. Y digo, ay, se me creció. Porque ya a esa edad ya es... Ya se fue. Cabal. Bueno, mire, nosotros le traemos una despensa de comida, ¿verdad? Esperamos de que le pueda servir unos días, ¿verdad? Pues... ¿verdad? Pediales. ¿Te gustan? Con lechitas. A él, el papá le corta el pelo, entonces. Se lo corta bien parejito. A ver, se lo corte y se lo corte yo. ¿Usted también puede? Ese es experto. Ahí va aprendiendo con él, ¿verdad? Haciendo la cachita. Eso es bueno. Mire, juguito. ¿Quieres un juguito? Muchas gracias. De nada. Ay, ay, ay. Mira esto. Qué barbaridad, señora. Vamos a guas. ¿Ustedes de dónde vienen? Eh, somos de ahí, de Gualán. Ah, de Gualán. Ajá. Ajá. La lechita para el cómplice. ¿Ustedes tienen tiempo de vivir acá? Sí. Para siete años. ¿Para siete años? ¿Pero eso es de ustedes? No, aquí es de mi papá. Ah, pero aquí es alquilar. Pero no alquilan, ¿verdad? No. Eso es lo bueno, mire. Que alquilar es bien difícil porque al mes uno ya tiene que tener dinerito para pagar el alquiler. Y a veces hay trabajo y a veces... Exactamente, chula. Y hay que sacar el alquiler aunque haya o no haya trabajo. Ajá. Porque si no, al mes siguiente, me desocupa la casa, por favor. Ajá. Ajá. Sí, sí, es bien difícil. Mira, aquí hay para hacerle atoles a los niños. Sin caparina, mor. A ver, nada verdad. Sotitas, espagueti, salsitas. Galletas. Aquí hay pan, hay huevos. El café que no puede faltar, ¿verdad? Nosotros somos cafeteros. Tan rico, ¿verdad? Yo no me hallo sin café tan rico. Con lechita, ¿verdad? Como nos dio aquel día, un día que hicimos directo y nos dio una tacita de café con leche y unas galletitas ahí. Ah, no. Qué rico. Qué rico. Sí, qué rico. Sí. Pues mira, aquí viene arroz, mira. ¿Le gustan a los niños el arroz? Sí. Se los agradezco. Gracias por ver. Ahí sale. Hay una tacita abajo. Sí. Así es. Pues mira que Diego es el que toca los corazones y... La verdad que esto es una bendición de Dios. Es bendición. Es bendición de Dios. Venía azúcar, mira. Mira que son 10 libras de azúcar. Yo como les decía a los suscriptores, porque eso es de parte de un canal de YouTube. Ajá. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Esa la demanda de Estados Unidos una persona hoy. Se llama Daisy Herrera Aguilar. O sea, por eso grabamos un video para que ellos puedan ver que uno entregó la ayuda que ellos mandan. Ajá. Vamos a ver, contento con su jugo. Mírelo. Chiquito. Pues así es mi gente. ya cumplimos aquí con venir a dejar esta ayuda de parte de Daisy Herrera Aguilar ya entregamos las dos ayudas que ella envió ella dijo que la entregáramos a las personas que nosotros quisiéramos que diéramos la necesidad pues así lo hemos hecho son personas con mucha necesidad y gracias por la confianza que nos tiene a nosotros pues nosotros entregamos lo que nos mandan y yo me siento contenta cuando son personas así y que mandan y ellos tienen aquella confianza en uno que saben que uno va a entregar las ayudas pues ahí lo van a ver que si estamos cumpliendo y que Dios me le bendiga en gran manera, que Dios bendiga a su familia que siempre en su mesa esté el pan cada día que Dios bendiga su trabajo sus manos y que Dios provea mucho así es y a todos los suscriptores del canal yo soy Willy que Dios me les bendiga síganos apoyando denle like y si no no, like, like por favor, like así que nos amamos en el amor de Dios y si no se ha suscrito al canal de yo soy Willy suscríbase y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ningún video de nosotros así que hasta el próximo video chau